La llegada de la Secretaría es una gran oportunidad para el Estado, comentó el director del ITC, Juan Antonio González Necuechea. Las actividades programadas este año son diversas, señaló el director González Necuechea. En febrero se realizará la Muestra Regional de Teatro. Pues ya tenemos en puerta la Muestra Regional de Teatro, que arranca el 7 de febrero, les estaremos dando a conocer la cartelera, es muy interesante. Vienen los 500 años, tenemos ya en estructura un programa muy ambicioso de conmemoración de esta fecha. Es un número importante, no me atrevería a decir la cantidad, pero es un número importante de instituciones, de sociedad civil, de diversos actores sociales que van a participar en esta conmemoración. Finalmente, el funcionario invitó al público que esté pendiente de las actividades a realizar en este 2019 por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Edith López, Ahora Noticias.